Presidente del CERVEL, en picada contra ley seca para elecciones de octubre próximo. Muy bien. ¿Quién es Luis Hermosilla? El abogado cuestionado por los supuestos sobornos. ¿Te llegó un WhatsApp? ¿Por qué se está hablando en el mundo sobre una tercera guerra mundial? Ándate cabrito. Sí, se escuchan vientos de guerra. Tambones de guerra también. Habían hasta canciones de eso. Estamos listos y preparados. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este show de noticias. Más conocido como Talk Show por las pantallas de TV Más. Siempre con la grata presencia y además sus comentarios tan asertivos. Claudia Salas. Y los comentarios asertivos también los tiendo a Felipe Vidal. Por supuesto, que estamos con nosotros cada noche. Muy bien. Vamos, que tenemos un programa increíble. Harto contenido. Ustedes saben, hacemos periodismo interpretativo. Explicamos un poco mejor la noticia. La hacemos fácil de digerir. Ese es nuestro propósito y además entretenir y ir a la medida de lo posible. Si las noticias lo permiten, reírnos un poco también porque no. Hace mucha falta. Vamos con la frase. Partimos. No me digan Escoa. Es una norma muy antigua. Escoa. Gracias. Esto lo dijo el presidente del Consejo del CERVEL. A propósito de lo que va a ocurrir. Andrés Tagle, obviamente. A propósito de las elecciones municipales y regionales. Locales. Y las que vengan. Y todas las que vengan. ¿Por qué? Porque acuérdate que se deja vender copete a las 5 de la mañana del día de la elección. Y tú puedes volver a vender alcohol o bebidas alcohólicas dos horas después del cierre de la mesa. Y yo estoy muy de acuerdo con Andrés Tagle porque esto. Ya fue. No porque a mí me gusta el copete. Cada uno con su gusto. Pero son efectivamente normas que van quedando como desfasadas. Y están fuera de tiempo. Porque esto fue a propósito del plebiscito del año 88. Así quedó estipulado en la ley. La ley 18.700 de 1988 tenía por objeto. Además, no sé si era para que la gente cuando... Es que voté curado y curado no vale. Es como para buscar un argumento. Es buena esa el curado no vale. Por eso. Pero si además... Como dijo Claudia dando la receta. Es chivo. Compre en antes. Obvio. Mira, tú decís no, es que a mí no es que me gusta el copete. A mí sí me gusta el copete. ¿En serio? No nos habíamos dado cuenta. De hecho, le salió un poquito traposo el comentario. Pero yo no llego en estado de piedad. Mira cómo va a placer. Pero además sí va a ir a votar. Y además que ya tengo copete en mi casa. Ya verás, es que no está lápiz porque ahí te tira hasta fanfarra. Pero bueno, más allá de entender un poco la idiosincrecia del chileno, las elecciones son diurnas. Y si alguien llega en estado tílico, lo van a descubrir. ¿Están los carabineros ahí? Y están los militares. ¿Los militares también? Hay una cosa, a menos que le afecte el sistema límbico y pierda todo tipo con postura. ¿Qué puede pasar hasta, te insisto, estén abiertas o no están abiertas las potirías? Lo que sí... No, además que a las 5.000 se le aclame. Oye, no porque a las 5.000 de la mañana deja de venderse. No vas a tener bebida alcohólica. Es como un poco absurdo al final. Ya el hielo se te puede acabar a las 5.000 de la mañana, pero ya uno es precavido y el draco lo tenía. Además que si es porque esa persona va a votar mal. ¿Tú crees que la gente va a saber respecto a los consejeros regionales, a los concejales, van a llegar y decir, este me tinca, démosle. ¿Curado o no curado? Bueno, lo que dice Andrés Tagle, la autoridad del CERVEL dice, es una norma muy antigua, quizás es una oportunidad para revisarla bien y ver qué justificación tiene el que no haya venta de alcohol en estos días. Listo, a revisar la norma. Ahora esto se suma a lo que hablamos a principios de esta semana sobre el tema de la idea de que se vote sábado y domingo. Sí, claro, lo que pasa es que esto va como en el paquete, digamos. Sí, pero se mezclan los temas. Mucha gente podrá decir, ah, están fomentando el alcoholismo, entonces. Exactamente. No, no tiene aquí en la zona. No, no hay ciertas libertades o ciertas normas que ya están obsoletas y hay que ser dinámicos y cambiarlas si ya no tienen el efecto o el propósito que tenían. Nosotros no estamos promoviendo curado o voto mejor. No, para nada. Porque además tiene que ver con comercio. Además, oye, ya fuiste a votar y te compraste una Pilsen para llevar para la casa, para el almuerzo. No, no tengo idea. Para la C. Además, perdona, perdón porque me he pegado, pero es tan absurdo que yo no sé si ustedes han ido a un supermercado un día de elecciones o a un minimarket. Hay una cortina negra en la góndola del alcohol. Para evitar las tentaciones. Vamos a la siguiente frase. Vamos a la siguiente frase. Y le ponen llaves. Le exigimos la misma actitud en el caso cubano. Esto lo dicen diputados de la UDI y miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cristian Lave y Cristian Moreira, exigiendo al gobierno que emita una declaración formal en relación a los derechos fundamentales que están siendo violados por parte de la administración de Miguel Díaz-Canel y que lo que hemos estado viendo esta semana, ¿cierto? Lo que está pasando en Cuba con la falta de energía, obviamente con la falta de alimentación. De verdad que la gente... Hay gente que hoy día se está muriendo de hambre y eso fue ratificado hace algunas horas por la ONU. Entonces, finalmente, lo que quieren es ya, pero acá sean parejos para todos, digamos. Y tienen que condenar también lo que está pasando en Cuba. Es una cuestión política, básicamente. Sí, pero a mí me parece que en este minuto ellos, que son de ese sector, deberían estar más preocupados de lo que pasa en los partidos políticos de los cuales son representantes. Y el desorden que está en el Congreso, pues. O sea, esto es la pregunta del córner. O sea, no digo que no esté pasando esto en Cuba y que sea condenable y que se pueda... Me parece una buena propuesta, que en el fondo está planteando que los derechos humanos son iguales en todas partes y tienen que ser respetados en cualquier rincón del mundo. Y si hay que manifestarse frente a eso, hay que hacerlo. Pero justo ahora... Claro, porque justo ahora está pasando algo en Cuba. Pero de ese sector... Pero nosotros, no es como que no está pasando nada en Chile como para estar tan preocupados de lo que pasa en una isla. Que todo bien con Cuba y obviamente que es un tema de importancia internacional. Pero acá hay sobre todo lo que hemos visto del desorden que tiene en el Congreso, tanto la Cámara de Diputados y Diputadas como de senadores. Creo que hay que partir por ahí. Y además que se vienen iniciativas legislativas súper importantes donde deberían enfocarse. Bueno, han habido manifestaciones. Hubo cubanos que fueran a la Embajada de Cuba acá en Santiago de Chile a manifestar. ¿Hay una solidaridad respecto a lo que está pasando en Cuba? Y definitivamente nadie puede aprobar el descalabro que tiene en lo económico. Más allá de las causas que pueden ser... Depende del sector que lo mire. Te va a decir, no, esto tiene que ver con el bloqueo. Esto tiene que ver con el sistema económico imperante en la isla ya no da para más la falta de recursos. ¿Qué sé yo? Esto es tan rasca todo esto, pollo. Yo lo vengo escuchando desde que tengo uso de razón. Exigimos. Cada vez que un sector político, la oposición en este caso, le exige al gobierno algo, sabe que el gobierno no lo va a pescar. Y si no lo pesca, le da el punto. Entonces al final... Por eso parece cortina de humo. Por eso parece un volador de luces. Por eso parece como que distraigamos la atención que ya empezaron en el sur a quemarse camiones de nuevo. Sí, lo que pasa es que... Y nadie apuntó a este caballero, a este empresario, perdón que me distraiga, pero lo que quiero decir que precisamente cuando digo distraiga es porque es distraer la opinión pública de temas que están ahí, pero necesitamos que se pase a hablar de otra cosa para que no sigan hablando de esto mismo que nos complica. Porque de nuevo se empezaron a quemar camiones en el sur que extraña con incidencia. Hace rato que no pasaba nada. Y lo otro que ya confesó a un empresario local que le había pasado 130 millones de pesos a un grupo armado que andaba hasta con UCI para que robara madera y al final se descubrió a quienes le vendían la madera. A empresas constituidas grandes, magnates de las maderas del sur. Entonces ya, y el hombre quedó libre porque con todo lo que había hecho. Pero ¿cómo? ¿Pasaste 130 millones de pesos a un grupo armado y está en tu casa? Entonces, raro. Y justo ahora empezaron a quemar de nuevo camiones. Entonces, quieren enfocar de nuevo la atención allá. Pero entonces no lo van a lograr. Pero los diputados, ¿puedo hacer una palabra grosera? ¿Para qué cresta están los diputados? Pero te lo digo en súper buena onda. Es que me convencí, Felipe, y aplauso todo lo que estoy viendo y leyendo. Todos son partes de un instrumento. Por supuesto. Y se siente parte de este engranaje. Nada es por convicción. Todo es por conveniencia. Nada es por el bien común que es el fin último de la política. En la política mucha gente se mete con la mejor voluntad y con el mejor deseo y después son capturados. Pero sí, durante tanto tiempo, yo lo dije la otra vez acá, que es una cosa absurda y ridícula. En los medios de comunicación, la pregunta, pero primera pregunta que tú hacías en un programa de actualidad o pseudoactualidad a alguien de izquierda en Chile era Venezuela es una dictadura, pero mira, o sea, y lo digo en súper buena onda, ¿qué te importa? O sea, ¿qué puede provocar algo que tú digas algo sobre un país o una situación? Es acciones, es tomar acciones, las declaraciones son las mismas del año 90. A propósito, yo te lo podría decir que lo deben haber dicho muchos parlamentarios del año 90, del año 92 y que hagamos lo mismo, no pasa nada. No pasa nada. A propósito de tomar acciones, es precisamente lo que tiene que ver con la siguiente frase que le emitió Sara Concha. Dice, es fundamental sancionar con cárcel este tipo de conducta a propósito de pedir acciones, ¿no? Son las diputadas militantes del Partido Social Cristiano, Sara Concha y Francesca Muñoz, que anunciaron un proyecto de ley que busca sancionar la promoción de la cultura del narcotráfico, la explotación sexual y la pornografía infantil. En lo concreto, esta iniciativa presentada por las congresistas evangélicas apuntaría directamente contra las letras, las canciones, los artistas del género urbano. Lo anterior debido a que en el texto se habla de obras musicales que promuevan, fomenten o celebren a través de cualquier medio de difusión las manifestaciones culturales, sociales, narcotráfico. Bueno, dicen que es fundamental sancionar con cárcel este tipo de conducta que afectan directamente al desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así con esto, ¿contiene tres artículos la propuesta? Yo no sé si... Se quedaron pegados con lo del festival porque todo esto en parte por lo de peso pluma, que le dieron más color, que al final no vino, pero no vino porque se le puso el correo a la polola, pero en el fondo yo creo que ese debate era muy vacío también. No sé, no me acuerdo. Ah, partió de Mayorpo. Mayor... Alberto Mayor en una columna en la radio. Claro, y ahí se me dio Matamala. El punto es, y la direct, ¿tú crees que la música y las letras de los cantantes de música urbana llamadas ahora insiden o no en la sociedad? No, yo creo que no. ¿Felipe? No. Porque yo me estoy acordando de uno de los viejos, te acordás cuando cruzaron Iron Maiden y lo cruzaron de que era satánico y por algo no lo dejaron en el chanel con el gobierno de Pinochet porque decían el satanismo y todos los grupos de Henry Meta hablando de que era satánico y que... No, el subsecretario interior de la Belisario Velasco y presionó al cardenal Jorge Medina. Ah, tiene razón. Claro. Iron Maiden fue el más grave aún. Para que veas el poder que tenía la iglesia católica porque la carta del arzobispo de Santiago Fernando Chomelí el fin de semana pasó sin pena y gloria lo que te demuestra cómo influía la iglesia católica en el 90, cómo influía la iglesia católica en el 2024 que se hundieron con los casos de pedofilia y proteger a tipos que eran aguentos esconderlos, fondearlos, charladarlos. Pero el Belisario Velasco tomó lo del cardenal Medina y no vino a Iron Maiden. Mira cómo lo vemos ahora. Iron Maiden lo puede escuchar en su mercado casi como música ambiental. Todo esto es un oportunismo y fanatismo. Cuando eres chica que decían que el cassette de la Yusha era satán. ¿Tú lo escuchás y al revés? El Diablo Magnífico. El Diablo Magnífico. Entonces, esta tontera. Y si es por eso el rap a mí me decían que era magnífico. En general, muchas expresiones artísticas o sea, no sé, ¿te acordáis cuando Osso y Osmo decían y se comían los murciélagos con el... Oh, satánico. Y yo no sé si alguien se convirtió al satanismo por escuchar Black Sabbath. ¿Verdad? ¿Qué es eso, no? Claro. Van a hablarle a los metaleros de Kiss y dicen estos gallos son soft. Pero además cuando... Es unos coléricos pintados. Exactamente. Cuando pasó lo de Peso Pluma que yo amo Ella baila sola la canción de Peso Pluma en Cuenco es tremenda. ¿Qué le parece esa morra? Black, que anda bailando sola. Ya, ustedes son jóvenes. A la mujer les pega más fuerte. Ustedes habla por él. Yo ya te estaba haciendo la coreo. Yo te estaba haciendo la coreo. Cuando pasó eso hubo varios artistas justamente de este género que salieron a hablar en sus redes sociales y a decir yo tuve problemas con las drogas y yo hablo de este tema de mis canciones pero no para que los jóvenes se acerquen porque más allá de la música ellos sí tratan de traspasar este mensaje de que oye, no hace bien. Son cabros que partieron pésimo y que si lograron estar donde hoy día están es porque se salieron la mayoría de ese mundo. Hay que separar agua. Hay que separar agua, Felipe. Porque por un lado, espérate. No hagamos más elecciones de alcaldes, po. Por lo que hemos visto de alcaldes que ronco. Ah, claro. Por eso. Es buena. Claro, con todo respeto. Yo quiero decir que hay dos patas. Uno que se asume una moda que tiene que ver con una cultura narco que se le llama que efectivamente legitima un poco la estética. Y yo creo que facilita en el fondo al romantizar un poco la cultura de arma y pistola. Hace poco agarraron a los cabros urbanos porque a partir de... Sí, sí, sí. No, a partir de un seguimiento de un video clip que han hecho en homenaje a uno que había caído, le hicieron seguimiento por Facebook y llegaron y tenían un arsenal. Y cayó otro por narcotráfico. O sea, tampoco están descabellados pensar que hay un vínculo sobre todo que en algunos efectivamente son parte de algunas bandas como eran los narco corridos en, te acordáis, en México. En fin. Hay un vínculo, pero ahí a pensar que son una influencia permanente y que los muchachos... Puede ser. No lo descarto, pero de ir a poner leyes prohibitivas... Me parece que es súper grave cuando ya empezamos a hablar de prohibir la música. De verdad, que sería el de censura hoy que lo encuentro súper vintage. Acá estamos hablando de congresistas evangélicas, yo no entiendo por dónde va la cosa, pero cuando hablamos de narcocultura va mucho más allá de la música. ¿Por qué no se preocupan de los fuegos artificiales, de, ojalá, no sé, promover que haya una policía especializada que se atreva a ingresar a esas poblaciones donde de verdad es tierra de nadie? Bueno, es tierra de los narcos y no se puede literalmente enterar. Ahí hay que poner los recursos y los esfuerzos. Se habla poco, se habla poco que están esperando que voluntariamente la gente entregue armas, ¿no? Sí. De hecho, ahí en la ministra del interior de nuevo... Como el pistolero de la reina, la verdad es que salió a dispararnos la letra, pidió por favor a los que están presos, los que han detenido, dijo por favor quítenme las armas, no quiero tenerlas. Como que en el fondo es casi una tentación, si las tengo las voy a usar. Una cosa como de una adicción al tener armas y usarla. Entonces, mi tema es que porque ahora salió un tipo de la cárcel en Concepción y lo cosieron con ocho balazos a la salida. Así es. Yo creo que hay muchas armas Alcanzó a caminar, varias cuadras. Entonces, el rastreo de las armas es lo que más me preocupa. Por eso el tema de los decomisos porque antes, claro, era otra cosa y hoy día tiene que ver con la brutalidad que generan armas de grueso calibre y modernas. O sea, no está hablando de una pistolita matapajarito de calibre 22, estamos hablando de armamento ya sofisticado. no es por justificarlo pero se está haciendo un llamado a las personas a devolver las armas lo que está perfecto. Ya sabemos lo que pasa en Estados Unidos donde todo el mundo puede estar armado y comprar las armas en los supermercados. Pero, estando la delincuencia así como está, donde incluso personas no ponen resistencia en un portonazo, etcétera, y los matan igual, obvio que la gente siente que si las policías no dan abasto, tienen que defenderse o defender su casa por su cuenta. Pero en general no están preparados, no tienen entrenamiento, les quitan el arma al final, termina siendo proveedor de los delincuentes. Claro, los ladrones les roban las armas y... El control interno de quienes tienen la hegemonía y el monopolio del uso de las armas en Chile. Bueno, los proveedores muchas veces se supe que eran craineros con municiones. Acá solo nos preocupamos de lo que está pasando en aduanas. Claro, pero también los escándalos que han habido con algunas armenías. Por eso digo yo. Pero ahí nadie se mete porque es terreno fangoso. Y como dice la Claudia, es más fácil, por supuesto, decir esto y aparecer casi como los paladines de la justicia y el combate del narco. Perdónenme, pero esto no es... No vas a lograr absolutamente nada. Solo titulares y aparecer, digamos, tu imagen en los medios de comunicación. No logras el objetivo al final. Absolutamente. Vamos con la siguiente frase, Claudia. Y dice, si mintió, tendrán que tomar las medidas oportunas. No está hablando de él, no se está yendo contra ningún político, se metió nada más y nada menos que con el príncipe Harry y Meghan Markle. ¿Se refiere aquí? Lo que pasa es que ellos se fueron a vivir a Estados Unidos en junio del 2020 para escapar de todo el asedio que estaban viviendo en Gran Bretaña. Acoso mediático, el bullying que dice ella que le hacía Kate Middleton, la mala relación que tenían ahí los hermanos, el racismo, porque ellos tuvieron... Claro. Y resulta que Donald Trump, que yo creo que ya no sabe con qué meterse, dice que él apenas asuma, probablemente pueda deportar a Harry y a Meghan Markle para que se vuelvan a Gran Bretaña. Bueno, ella tiene nacionalidad estadounidense, pero él no. Porque habrían mentido en información. Claro, porque en el fondo cuando uno entra a Estados Unidos, obvio, igual que cuando uno saca la visa esta y todo, te preguntan si tú has consumido drogas, qué sé yo, ilícita. Entonces, él dijo que no, mintió en la declaración porque en su libro de memorias, que yo me lo leí, se llama Spare, tiene 500 páginas y les doy el dato súper bueno, él dice que en algún momento consumió hongos, alucinógenos, marihuana, etcétera, cocaína también. cocaína como varios jóvenes. Eso no significa, porque él sabemos que tuvo una adolescencia, aparte por la muerte de su mamá y todo, como bien loquilla, pero eso no significa que al día de hoy este padre de familia esté metido en las drogas. Ah, mal. Están inventando una polémica porque es popera, básicamente. Yo no cacho bien y lo digo desde la vereda de la ignorancia, pero esa pregunta significará usted no ha consumido nunca o no ha consumido en el último año porque en una de esas si le preguntaron en el último año efectivamente no lo han tomado. Lo que pasa es que hay un formulario. Sí, yo sé, por eso pregunto, pero aquí se refiere a nunca. Los gringos son, si cacháis un poco la dirección clave, sobre todo, ellos castigan mucho la mentira. Si estoy de acuerdo. No hay tantos ciertas acciones que pueden ser falta de delitos. Pero la pregunta es nunca el último año, los últimos dos años, los últimos tres años. No, por eso, porque no especifica. Tú dices, ¿usted ha consumido drogas? Es que por eso digo no sepo. Bueno, la cosa es que llenaron este formulario, entonces se supone que lo que querrían castigar es la confesión de él a través de este libro autobiográfico que dice que se ha consumido. Que sea como una prueba. Por lo tanto, cuando entró a Estados Unidos y llenó el formulario y dijo que no, entonces cayó en la mentira y los gringos ya sabemos que a Bill Clinton no lo castigaron por caliente sino lo castigaron por mentiroso. Pero Trump llegó y aseguró en un primer minuto que Harry había mentido pero lo que tienen que hacer todavía es revisar los papeles porque no se sabe si realmente en el formulario dijo que no había consumido sustancia ilícita. Bueno, por eso me dicen habrá que ver, dice... Exacto, porque es posible que te pregunten en el último año porque oye, perdón, pero si hace 20 años te fumabas y unos pitos o eres rockero y... Pero ojo, que los gringos depende de si tú estás entrando en calidad turista o estás pidiendo residencia. Son distintos paráboles que si no te escarban hasta en el árbol genealógico y te buscan fotos, declaraciones, te revisan todo tu historial. Ahora, esto es como el ladrón. Y hoy día el historial es más público que nunca porque está en las redes sociales. Esto es como el ladrón persiguiendo a los policías o sea, por Trump. O sea, en el reino de los tuertos. Ya, pero es que por eso dice habrá que ver si saben algo de las drogas. Si mintió tendrán que tomar las medidas oportunas, dice Donald Trump. Sí. Hace una pregunta pero me la respondí sola porque en el fondo él yo creo que tiene derecho a estar ahí porque sus hijos tienen la nacionalidad y su señora también es norteamericana y ellos están casados. Pero el tema es lo que decís tú, pues la mentira. Si él mintió lo podrían mandar solito de vuelta a Gran Bretaña. Y no, no trae en el rato largo. O sea, en Estados Unidos la mentira es castigada de manera ejemplar. Sobre todo si a un organismo estatal tú le cambias. Lo que pasa es que eso tienes que comprobarlo. Bueno, pueden volver a Canadá. Y seguramente te van a decir ok, pero en el libro exageré. Claro, era ficción. No, si alguna vez le puse color para que vendiera un poco más el libro. Además, el relativismo, digamos, el rostro del relativismo moral es de Donald Trump, digamos. Absolutamente. Y si no, pregúntale qué pasó con él. Ya. ¿Vamos a la pausa? Ya. A la vuelta volvemos con más Top Show. Este es el show de noticias de la parte de TV Mayor. ¿Te gustó el tema? No digo. Ahí está el tema. Estamos de vuelta para hablar de Hausbrand, el café de los que saben disfrutar la vida. Es una de las marcas de café más famosas de Italia que llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te mereces, reuniendo el equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra el café Hausbrand en www.europasarqueta.cl o visita la tienda física en Puerta del Sol 180 Las Condes. Hausbrand. Muy bien. Ya. Y seguimos. Bueno, nos largamos con todo en este bloque para hablar de el hombre del que más se habla y del que menos se ve. El protagonista de la semana que dónde está no sabemos. El de la semana y de hace meses que es protagonista pero entre viñas, los incendios y un montón de otros aspectos se dejó de hablar hasta que volvió por la renuncia. Mejor dicho, la solicitud de renuncia que le hicieron al... El director de la PDI. Sí, pero Lalo de Muñoz que loco que un día viernes el hombre renuncia y al martes estaba privado de libertad. Eso te habla que fue una acción rápida. Pero hay otros que ahí no van por ellos todavía. Digamos prisión preventiva para ser riguroso. Sí, sí. Porque no está condenado. Pero entiendo el punto. Oye. Claro, fue rápido. Pero ahí está el hombre que es el protagonista. Luis Hermosillo. A partir de la filtración de parte de Leonardo que ya se supo que ella fue la que grabó Leonardo Villalobos. Claro, con Sauer. Daniel Sauer. En un tema de impuesto interno, un tema de evasión. Es un audio que hablan acerca de ciertas estrategias que se filtra y ahí aparece en esa conversación que habría de alguna manera ayuda por parte como dices tú de dos organismos estatales. La Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos. ¿Verdad? Y ese era como el... Digamos, de ahí había que tirar el hilo para ver responsabilidades del Estado. detonantes que le toman el celular que el hombre no lanzó al Canal San Carlos. Algunos dicen por suerte y otros dicen qué mala cosa que no lo había hecho porque en el fondo al rastrearle toda la información se descubrió que hay 777.000 páginas sobre conversaciones que ha tenido... Y nosotros nos vamos a detallar a contar de ahora. Y de lo que eso ha sabido solo el 0,02 que es lo que más se ha hablado en el último tiempo que tiene que ver con lo de Muñoz. Pero un montón de conversaciones con otro montón de personas influyentes y es importante este país. Pero ¿quién es Luis de Hermosilla? ¿Tú cachás que es una voz importante? No, y además que él estudió Derecho con Chadwick y ahí... Y Coloma. Y con Coloma y ahí empezó la amistad. Y el hombre era un militante del PC. Era comunista, efectivamente. Era militante del PC. tenía Derecho a la Católica. Pero luego se hizo amigo de ellos. Bueno, sabemos que... Trabajó la literaria de la solidaridad. También defendió en el caso de Goyado, creo que... A Parada. A Parada. A Parada, sí. A uno de los tres profesionales de Goyado en el 85. Pero después se le solicitó que fuera el abogado de la familia Guzmán. Por el asesinato del senador Guzmán. Y el hombre, porque estuvo en un periodo privado, digamos, privado en términos de accionar, no público en términos de trabajar para algún organismo estatal o algo así. Ejeció como abogado de manera privada. Y después, en el 96, vuelve con todo y con esa red de contacto que ya tenía. Pero además, lo que me choca es que para estas cosas son bien acomodaticios. Porque siendo comunista, como vería el historial de él, que Chávez pasara por alto eso, que la defensa del caso Guzmán también saltara por... Pero Andrés Chávez... No le ha sido un doble... Pero Andrés Chávez fue mapu. Un doble agente. Andrés Chávez fue mapu en su origen político. Puede haber sido de la gente y por algo les convenía tanto tenerlo a él. Porque al final era informante. Lo que pasa es que incluso él lo dice en algunos de los audios respecto a su labor dentro del Partido Comunista y la formación de los cuadros del PC. Sobre todo estamos hablando de la formación del PC durante la dictadura. En clandestinidad. Claro, en el tema de la clandestinidad y cómo, bueno... Y él dice que era parte del comité en la clandestinidad del PC. Algunos dijeron después de ese audio y dijeron no, no era tal. Pero bueno, en fin. Nunca lo vimos. Ahora, el vínculo, claro, el vínculo tiene que ver con el núcleo duro del gremialismo. Porque él estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, uno de los prestigiosísimos profesores y líderes del gremialismo que se transformó después en RN que termina en pelea con sillazo entre el grupo de Harpe, Guzmán y Seban. Acuérdate que así surge la Unión Democrática Independiente. La UDI sale después de una pelea dentro de ese lote de renovación nacional. Entonces, el vínculo de Hermosilla con el gremialismo slash la UDI viene hace mucho rato. A mí lo que me da la atención, perdón, para ir al audio que es el más ordinario en términos de cómo se expresan y de la manera en que tratan los temas, porque si era tan bacán como él decía y se jactaba a Hermosilla de que había sido en la clandestinidad dirigente del PC, esos tipos son tremendamente cautelosos y cuidadosos respecto a lo que hacen y cómo actúan. Entonces, que escuchemos esto significa el tipo uno, súper ingenuo, pero él no tenía de que lo tengan. Porque ahora están hablando incluso del colegio abogado que aquí se está rompiendo el secreto profesional y el respeto que se tiene que ver. Se demoraron hartos meses sin salir a hablar los del colegio abogado, pero en fin, nunca es tarde. Ahora, ojo que lo de Hermosilla y su pasado comunista era de público conocimiento. O sea, no es que tú te enteras con el audio que él había sido. porque va más allá de los partidos políticos. Ellos se hicieron súper amigos y al final los políticos acomodan el amiguismo. Pero, que echemos el tono porque estamos en los largos. 777.000 páginas ¿Es el peor audio hasta ahora no más? 0,02 y ahí vienen peores. Hay artes. Pero este ilustra un poquito el nivel de los tipos. Ahí está Leonardo, estaba Sauer y estaba en esta reunión estaba Hermosilla que es lo primero que se filtró. Decirle, compadre, quiero droga, maraca, bueno, la quiero... No, esta sí, quiero 100 esta, sí. Quiero la coca pero que venga así, quiero una piedra, se caía de Colombia. Sí, 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 sí. ¿Ya? ¿Ya? 110 de acá arriba, mínimo. Eso, no es imputa, colombianas de 110, 60 de cintura y 90 abajo. Tal cual. ¿Ya? Sí. Estamos de acuerdo. Con buena musculatura maxillada. Estamos de acuerdo. Estamos teniendo una conversación de hombres. Exactamente, como si estuviéramos en el sol. Oye, a ver, muéstrame cómo vas ahí tú. A ver, muéstrame. Se te escuchó acá abajo. No, vi la conversación entre hombres pero se supone que esto lo grabó Leonardo. O sea, había una mujer presente en esta conversación de hombres que habla un poco de utilizar drogas y lo que sea necesario para lograr, en el fondo, estaban hablando, planteando la posibilidad de coimear. Drogas, decían una piedra traída de Colombia. Y con valores, hablaban de valores incluso de los servicios de la prostitución y de qué tipo, de dónde tienen que originar. Entonces, claro, algunos abogados pueden decir, oye, perdón, pero eso, entre clientes y abogados existe ahí un secreto y por lo tanto eso debería haber quedado ahí. No quedó ahí porque las partes involucradas y una de las más afectadas que era Leonardo porque el fondo no se estaba respetando a hacer estos acuerdos decidió que se hiciera público también como una manera de protegerse. Entonces, esto es como de mafia. Quizá de funar porque mira, colombianas de 110 de arriba, 60 de cintura y 90 abajo. O sea, esta cuestión... Yo pensé que eran 110 Lucas, no, 110 de gusto. No, yo creo que era a Tomás que sí. Pero no se supone que las medidas perfectas son 90, 60, 90, pero eso también cambió. Que vaya a ser la exigencia que tenía el tipo que quería... No, yo pregunto la ignorancia. No, porque eso es para la modelo de los 90. Por eso, claro. Ya, pero esto reventó primero en el tema impuesto interno que ya se tomaron medidas... Lo impuesto interno de la Comisión para el Mercado Financiero. Siguieron escarbando y yo no sé en qué lugar debe estar muy protegido, espero, esto... No, 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 no siguieron escarbando. No, no siguieron escarbando. escarbaron en el celular de Hermosilla, en sus computadores y ahí empezaron a saltar otras cosas. Lo anterior parece que había quedado como la anécdota de una situación económica, de impuestos y ahí iba a quedar, pero cuando salta el fusil de Muñoz en las conversaciones toma otro cariz porque se vuelve un caso político de Frentón, no un caso económico o de alguna situación de impuesto interno. De ahí donde la Fiscalía creo yo trabaja de manera sigilosa y bien no hubo filtración y finalmente el viernes en la mañana se toma la decisión de ir a incautar todo tipo de aparatos tecnológicos, celulares, pendrive y computadores desde la oficina del director general de la PDI y desde su domicilio. Sí, pero lo que estamos planteando... Nadie lo anticipó, nadie, porque esa era la jugada, porque si tú lo anticipabas existía la posibilidad y el riesgo que eso fuera borrado o que fuera, que se hiciera desaparecer ese material, obviamente, entonces, claro, ahí es donde esto empieza a tomar otro cariz porque aparece alguien tan importante como el director de la policía de investigaciones vinculado a casos de corrupción y que le sopla, le entrega información a un abogado sobre el actuar de la policía. Digamos, además, un abogado que estaba contratado hace un minuto por el Ministerio Interior, trabajó estrechamente con Piñera, con Chadwick, que eran amigos y socios en el bufete de abogados. Y por eso se entiende que Sergio Muñón le estaba entregando información a Luis Hermosilla no necesariamente de causas de la cual él era abogado como en el caso del antecesor Héctor Espinosa. Ahora, más allá del traspaso de información, yo de todas maneras me quiero quedar con este audio porque más allá del lenguaje que utilizan y el cómo se refieren a las mujeres, bueno, no me había dado cuenta de la última frase con buena musculatura maxilar, uno ya se imagina por qué, y que seleccionar a las mujeres así ha pedido que acá había una red también de prostitución, de trata de blancas, de qué. De personas. De personas, pero tienes toda la razón. Pero si en alguna parte se le llaman las cariñosas, creo que sí, porque uno los audios también. Bueno, y el otro tema es que aquí hay que decirlo porque en el fondo ¿por qué el escándalo? ¿Por qué la gente? Porque el hombre tenía una red tan amplia, porque eso dice, no, aquí no hay una red. Era una red. El escándalo es que el director de investigaciones le entrega información privilegiadísima a un abogado a la plaza. Pero además dice, en algún momento de las cosas que se escuchan en los distintos audios y dice, necesitamos una caja para cantos, una caja negra. Y esa caja negra porque parte importante de esta guada se arreglan con plata que se pasan así y se pasan en un sobre y que de hecho ya tenemos la cagada porque estamos atrasados y pasa por los mismos hueones, yo no los conozco, que pasan, que están en el servicio, pasa por los mismos hueones. ¿Cuál es la primera hueá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del servicio, cuándo, cómo, cuánta información, etcétera, qué errores lleva, qué huevada, etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos en este minuto 10 millones de pesos porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Esta huevada es delito y es la única manera de hacerlo. Bueno, como dice el abogado, confesión de aparte, reloj de pruebas. Nunca nacimos que si no estaría preso. ¿Por qué no hay una orden de detención contra Hermosilla? ¿Por qué no estamos hablando de una formalización de Hermosilla que a todas luces obviamente hay una red de corrupción que la ministra y la Vallejo la criticaron por el tema pero que sí lo es creo yo y está reconociendo un delito que no es menor o sea, es el primero que debería caer para mi gusto. Bueno, pero el tema es que puede arrastrar a otro y cuando a veces en estos temas dicen si caigo yo caen todos y los otros que pueden caer son los que están precisamente evitando que este caiga para no caer ellos también. Pues la red llega a Chadwick y llega hasta el primísimo expresidente Lo que pasa es que depende también de la cantidad de información que Hermosilla haya entregado y que nosotros eso no lo sabemos. Ah, también. Claro, porque oye, acuérdate de Sergio Jaude yo mientras más grito mientras más hablo eso me beneficia. Ahora, Hermosilla podría colaborar con la justicia La relación compensada. Exacto, entregando nombres. El tema es que si esos nombres son muy poderosos sale para atrás tipo Jeffrey Epstein que se quedó calladito calladito hasta el último día subida. Al revés mi querida Claudia si yo tengo información tuya y del pollo y vienen por mí yo digo ah, ok entonces te dejamos tranquilo ¿se entiende? Al estilo mafia pero además el hombre no puede negar el vínculo que tenía porque la banda de la red el hombre estaba contratado por el Ministerio Interior por el propio gobierno y hay boletas y todos los servicios que ellos prestaron durante esos periodos entonces no es algo que pueden desconocer ahora. Y abogados de su estudio trabajaron en la subsecretaría del interior además de que él directamente defendió a Chadwick cuando fue a la acusación constitucional cuando fue acusado constitucionalmente y el propio Chadwick le agradecía su amistad de años y todo su vínculo no le deberían haber pagado porque al final Chadwick fue acusado constitucionalmente pero ya ese es otro tema bueno la cosa que esto es esto es una herdera como dice en caja de Pandora porque en el fondo mientras más escarban más están levantando la alfombra la pregunta es todo lo que se escondió la pregunta es ¿hasta dónde van a llegar? ¿hasta dónde vamos a enterarnos? bueno ya tú cachás que en la prensa le están por eso estoy tirando bolas de luz y cortinas de humo tratando que esto no hay autoridades por eso entonces va a ser complicado ojalá dale sí pero te tenemos fe que finalmente después pueden decir oye esto está afectando la seguridad nacional por lo tanto dejémoslo hasta acá nomás porque puede afectar la estabilidad institucional como cuando el presidente Frey le mandó un recado por la prensa al Consejo de Defensa del Estado que no perseverara con el caso Pinochet que digamos pero bueno solo quiero decir una cosa que es lo mismo el caso Convenios estamos en el inicio en la mitad o en el final del caso Audios algunos quisieran que fuera el final yo tengo la sensación que es el inicio la gran pregunta es ¿cuánto más se va a saber? primero desde el punto de vista de la opinión pública ¿y qué tanto poder real va a tener la fiscalía? es que es el punto porque si tú no tienes un respaldo si el fiscal nacional en vez de hacer la pega está cuestionando los trámites y diciendo oye traigan pruebas vijito haga usted su pega si para eso está el fiscal nacional pero lo nombraron los mismos que están saliendo en la lista y la fiscalía como también está soplando información y haciendo favores a personas cuestionadas o sea primero también tenemos que de entrar a vicar como se dice en la fiscalía como se limpia esa institución también obvio y el recién nombrado director de la PDI porque es muy importante también la pega que él va a tener que realizar absolutamente vamos a la pausa y volvemos con más talk show muy bien estamos de vuelta para hablar de Arnica Sport sí porque cuando practicas tu deporte favorito o simplemente alguna actividad física en caso de golpe o lesión Arnica Sport para seguir en acción es una espuma en spray que calma los dolores de forma inmediata y reduce la inflamación gracias a su efecto cracking frío caliente por eso en caso de golpe o lesión Arnica Sport para seguir en acción disponible en farmacias NOP Salcobran Ahumada en Cruz Verde y farmacias independientes mira ven observen rápida absorción Arnica Sport bien seguimos con este bloque que sacía la pregunta seguís metiendo miedo ahora no pero es una pregunta como parece retórica pero no lo es claro será que se viene la tercera guerra mundial yo creo que existe una guerra efectivamente fría como lo hemos comentado en los últimos días y hace muchos años que probablemente nunca se acabó y que son distintos imperios mostrando su poderío militar así como mira lo que tengo mira lo que tengo mostrando por aquí y por acá y eso es lo que está pasando actualmente y donde se está amenazando directamente a Estados Unidos que sabemos que le encanta meterse en distintos lados ayer estaban pensando en meterse en Cuba en fin entonces por ejemplo Beijing Xi Jinping le entregó su apoyo a Rusia habla de Emir Putin y dijeron nosotros estamos listos para intervenir obviamente que y donde sea y donde sea no es un problema de que sea un asunto que afecte el territorio chino y ya de hecho van tan sobrevaluando Taiwán como que esta es la oportunidad que tienen todos de tomar los territorios que creen que les pertenecen y están pendientes entonces es interesante porque en el fondo el panorama cambia o sea China y Rusia ya es un poder importante y hay una alianza que se está armando además con India y otros que se sienten que Estados Unidos culturalmente y por comportamiento no lo representa que son los que tienen armamento nuclear básicamente porque acuérdate que para que exista una guerra mundial tienen que haber al menos dos potencias nucleares involucradas bueno y Kim Jong-un efectivamente y también están apuntando ahí a Estados Unidos hicieron un desfile militar donde estaba Kim Jong-un con su hija y ahí dijo el reloj está corriendo ellos dicen que están al borde de esta tercera guerra mundial ahora Kim Jong-un de repente se desaparece y la gente cree que está muerto pero después aparece con estos tremendos desfiles y con tanques que les gusta y aparece con la hija con la tía con la sobrina con la hermana va variando claro porque a veces desaparece y aparece la hermana y todo empieza con las teorías conspirativas etcétera la cuestión es que eso que estamos viendo en pantalla esos desfiles que son mira lo que tengo cabrito lo hace bastante seguido lo que pasa es que en este contexto de dimes y directas de tercera guerra etcétera lo hace con su qué y Estados Unidos responde pero no a través de Joe Biden lo hace pensando en esta carrera presidencial Donald Trump porque los gringos no quieren saber más de guerra obviamente y primero que los marines se van de repente a territorios donde no está pasando nada o donde incluso pierden la vida y no quieren que se siga interviniendo que es por ejemplo la gran crítica a Joe Biden respecto a lo que está pasando en Israel entonces Donald Trump se desmarca de eso y dice todo lo contrario dijo evitaré muy fácilmente la tercera guerra mundial muy fácilmente incluso antes de llegar a la oficina oval haré que se resuelva el conflicto entre Rusia y Ucrania se tiene fe igual eso se va a solucionar rápidamente dijo en la conferencia no me llevará más de un día sé exactamente qué decirle a cada uno me llevé muy bien con ellos y esa es la cuestión pues si a él le encanta Putin y le doy la mano a Kim Jong-un entonces claro la solución es fácil a problemas difíciles ya sabemos qué termina si acá básicamente tiene que ver qué tanto poder de influencia puedes tener y qué tanto manejo puede existir lo que tú mostrabas de Corea del Norte eso lo vengo viendo hace más de 10 años y eso es o para amenazar o en respuesta a movimientos militares en Corea del Sur con tropas estadounidenses o viceversa es la configuración geopolítica el poseer armas nucleares te ponen la mesa de conversación al toque claro que Corea del Norte está abre hasta que apareció ok el Consejo de Seguridad se hace visible pero esto es poco porque entendiendo cómo funciona la lógica de la guerra fría Estados Unidos necesita siempre tener enemigos y ellos ser los que ponen la paz mundial y propicia la democracia en todo el planeta a pesar de que ellos son el ejemplo a seguir por eso y en Vietnam a mí en todos lados lo que te quiero decir con esto es que en el fondo esto que está pasando es el perfecto argumento para la maquinaria industrial bélica de Estados Unidos porque si no la paz no es negocio la guerra es el negocio y el miedo es el negocio y el miedo es la forma de control automáticamente nos transformamos en potenciales víctimas de ese terrorismo y te van a decir o ustedes no se recuerdan lo que pasó el 11 de septiembre del 2001 pero además Estados Unidos no tiene otra lógica que decir si estás conmigo eres mi aliado si no estás conmigo eres mi enemigo esa es su lógica entonces si tú tomas partido o no tomas partido también por omisión estás quedando en categoría de enemigo entonces esas son las lógicas instaladas que vienen de la época de la guerra fría el asunto es el siguiente si me permite si pero hay un pero en la época de la guerra fría la unión soviética efectivamente tenía cierta influencia muy importante en países de Europa también de América Latina y en otras latitudes si pero hoy día hay una contraparte de Estados Unidos que se llama China que no solo tiene influencia no solamente tiene armamento nuclear sino que además tiene dinero y eso en la guerra fría no lo tenía Estados Unidos su contraparte no era un país con recursos como los tiene China y eso también es un elemento a considerar en estos tiempos es verdad lo que pasa es que las frases se escuchan muy seguido porque incluso el propio Putin dijo oye si quieren guerra van a tener guerra entonces nos la estamos buscando pero si nos vienen a atacar porque todos se sienten atacados todos lo que pasa es que están reaccionando me están atacando mi interés y mi seguridad mundial si ahora este bloque que se está formando Rusia, China, etc es una respuesta más bien a lo que pasó con la OTAN a la anexión de Suecia y de Finlandia y a este poderío que están mostrando ciertas declaraciones yo creo que lo que agudizó es el anuncio de Macron de mandar 20.000 tropas a Ucrania eso ya involucra a la OTAN directamente en un país que no es parte de la OTAN que es la Ucrania entonces cambia todo independiente de las libertades de cada país que eso es como la base tú sabes que eso va a tener una consecuencia automática lo sabes es que en el fondo dicen es para poder frenar a Putin con su interés expansivo hay que frenarlo ahora si no después como y lo que dicen que si se arma Estados Unidos y OTAN en este caso el problema está que se reconfigura lo que era la Unión Soviética porque hay un montón de países que están en la órbita de Rusia y por lo tanto esos vuelven a ser parte de sus aliados bueno tiene un aliado incondicional y ahí tiene un aliado incondicional que es Bielorrusia además hay otro punto que es bien complejo porque la especulación se presta también para los cambios en la economía para que suban los precios y todas esas cosas nos afectan a nosotros el cambio del dólar así que este miedo colectivo repercute en muchos ámbitos finalmente todas las guerras por mucho que te inventen que era para destituir una dictadura o reponer la democracia todos esos discursos que son muy románticos pero no pasan de ser una mentira porque en el fondo es por los recursos naturales es una buena excusa los recursos naturales es una buena excusa lo que dices tú desde el punto de vista del régimen político ideológico tiene que ver con lo que dices tú son los recursos naturales pero además darle trabajo a las empresas que son las que reconstruyen los países destruidos como lo hicieron con Irak y siempre hay vínculos siempre hay vínculos o con los congresistas o con los presidentes o con los fiscales generales o con los gobernadores en Estados Unidos siempre hay vínculos somos unas pobres tristes aves ingenuas y cándidas que creemos que podemos incidir en una cosa que está decidida incluso ni siquiera por los políticos por los grandes conglomerados económicos que administran finalmente los alimentos las armas la energía todo entonces que al final antes estaba más atomizado y había más no ahora son corporaciones de un nivel tan grande que su economía es superior a la de un montón son de países y de países poderosos influyen en la configuración mundial no saben ni quiénes son pero si están en la mesa pero si están en la mesa de negociación y eso es lo que instalan a los políticos e instalan a los que quieren que sean afines a sus intereses finalmente estamos en manos de porque si no se te cae el negocio exactamente ya vamos a la pausa ya volvemos con más talk show muy bien estamos de regreso haciendo talk show este show de noticias por las pantallas de TV más y este bloque bueno siempre está presente señor lápiz como le hemos dicho esta semana ha estado complicado de salud le mandamos un abrazo que se recupere pronto para que usted entienda la explicación de por qué nos asisten estos días así que nada les quiero decir que estos son los destacados de Lund vamos destacan en un artista callejero muchacho de 27 años que en las esquinas porque siempre hay unos malabristos el hombre hace unos trucos increíbles en esta BMX freestyle bueno la bicicleta hace lo que quiere este muchacho de origen colombiano deportista de 27 años que llegó por allá por el 2016 en nuestro país y a 8 años ya vecindados la cosa que claro siempre uno cuestiona critica pero no le hace daño a nadie algunas personas se ofuscan no les gusta los distraen en fin pero está haciendo lo que sabe y puede ser un estímulo o un ejemplo para algunos chicos que quieran decir también quiero tener esa habilidad en la bicicleta veanlo por el lado positivo ahí está este artista como digo que en el fondo está haciendo estos trucos en la bicicleta en las esquinas también un destacado Lund habla de que de London Clinic no estamos hablando de Clinic estamos hablando de London Clinic donde alguna vez estuvo también internado por su etnia Pinochet bueno digámoslo dicen que han estado tratando de hackear para tratar de descubrir el historial médico de la princesa Kate Middles bueno ahí están entonces es todo un asunto de la clínica velar por la privacidad y el cuidado de los datos de la información que es estrictamente confidencial de los pacientes por lo mismo hoy día hay tipos que están preparados y tienen todos los recursos habidos y por haber para precisamente encontrar a la mala y extraer esa información a como de lugar porque tiene un valor a esta altura nos va a faltar el medio inescrupuloso que está dispuesto incluso a pagar por tener esa información así que imaginen lo complejo que es poner gente ahí solamente para bloquear la entrada de estos hackers que quieren sustraer esta información lo otro se supone que estaba súper sellado se acuerdan cuando fue el terremoto en Japón y uno de los más afectados fue la central bloquear de Fukushima Fukushima digo bueno resulta que metieron unas cámaras para saber qué estaba pasando en ese lugar con esas aguas que estaban contaminadísimas recuerden que ya empezaron incluso a evacuarla y lanzarla al mar abierto bueno tomaron con unos drones en miniatura entraron y descubrieron algunas imágenes según cuenta LUN claro habían daño a consecuencia del tesismo y el tsunami posterior en el 2011 y así vieron mira son algunas piezas como combustible derretido equipo fundido claro no se entrega datos de qué nivel de radiación tiene pero se supone que según la autoridad de gobierno japonés en 30 o 40 años ya podría estar en una zona segura 30 o 40 años el daño que puede provocar en la radioactividad y la posibilidad de que esta se filtre afectando por supuesto los alimentos a los peces todo lo que está cerca de esta central fallida por el tema del tsunami eso fue destacado de LUN interesante tiene que ver la medida que tomó una empresa en Arizona que le va a permitir que en ciertas horas de descanso los empleados puedan ir a sus automóviles y pegarse la buena siesta innovador fíjate claro se debatió durante 7 horas este asunto y llegaron de acuerdo a un programa que iba a proporcionar un lugar seguro para estacionar a los trabajadores de la ciudad que viven en los automóviles miren que loco esto van a habilitar 40 lugares de estacionamiento para que quienes trabajen a tiempo completo dentro del límite de la ciudad se puedan quedar ahí no va a incluir cuidado pero si va a tener alguna como te digo asistencia como por ejemplo tener baños desde el inodoro están saliendo ya las ratas en Nueva York ninguna sorpresa hay una plaga hace rato un asco incluso he visto una cosa más fuerte que algunos migrantes que es con un tipo de cultura los colocan en parrilla atrapan las ratas y se las están comiendo y las ponen así en parrilla en las calles en algunos sectores de Nueva York pero son plagas créeme que yo fui hace menos de un año y circulan con completa libertad cero temor al ser humano y son desde volados son los meos claro son ratas gigantes esa es la hermana chica hay unas que son unos pericotes viejos unos guarenes de aquello y es porque hay mucha basura en las calles y la retiran de manera muy lenta y ese es el alimento perfecto de la rapa y para que estas proliferen así que ya se da mal los alcantarillados los recovecos mira y entran y caden por cualquier parte está la caga porque son una verdadera plaga y no se atreven como a enfrentarla se ocultan se reproducen en una velocidad enorme te digo yo vi una de este y dije oh y tenía por leer esa batilla incluso así de la batalla te pasa bueno de pronto este animalito y volvemos a Japón hay una alarma por un gato tóxico porque cayó un contenedor de químicos entonces están buscando al gato que puede ser que contamine a otros así es una alerta como digo en Japón por este accidental caída de este gato callejero en un contenedor de químicos tóxicos en una fábrica metalúrgica en Fukuyama mira se teme que ande desambulando por las calles y que pueda contagiar al resto de animales o las personas también así que están haciendo un llamado a los ciudadanos para que no se acerquen ni mucho menos lo toquen a este felino que anda desaparecido se manchó este gato con cromo hexavalente que es la parte más tóxica de un metal conocido por los efectos cancerígenos y también peligrosos al contacto o la inhalación pero parece que al gato no lo afectó no se sabe pero lo están buscando desesperado porque puede provocar inflamaciones a nivel de piel y también problemas respiratorios el gato no ha sido hallado hasta el minuto dice habría que guiarlo a Chapalho y mandarlo a Nueva York para que atrapa a los ratos ya a la pausa mejor dejémosle decirle vamos a la pausa y volvemos con más talk show el mundo el mundo el mundo muy bien estamos de regreso para hablarte de Subavit un suplemento natural creado en base de vitaminas y minerales contiene maqui que es un potente antioxidante tiene vitamina C tiene propiedades analgésicas En fin, tiene además con enzima Q10 que ayuda a prevenir el envejecimiento provocado por el sol y además es antioxidante. Tiene colágeno hidrolizado que te va a ayudar a la elasticidad y la solidaridad de tu piel. Previene también pérdida ósea, alida, dolores articulares, en fin. Tiene zinc que fortalece tu sistema inmune y ayuda con la cicatrización, evita la caída del pelo, fortalece tus uñas, en fin. Compra tu suplemento natural en www.suavis.com. Despachos a todo Chile. Ya lo saben, también lo pueden hacer en las tiendas Naturland. Ahí está, viene una tremenda promoción, te la voy a contar también en algún minuto. Suavis, refiérelo, búscalo y conócelo. Me quiero, me cuido, Suavis. Muy bien. Y estamos justo a Claudia, a Claudia Salas, porque va a amenizar un poquito ya el fin de semana y por lo tanto también hay noticias que pueden ser simpáticas, no de presentar. La primera tiene que ver con una cosa, una iniciativa más municipal, ¿no? Sí, una no noticia. Claro, o califica como insólita, se convierte en noticias precisamente por lo estrambótica, por lo, digamos, lo extraña. Y tiene que ver con que en una fiesta local que se hace en un pueblo, en una ciudad, en Missouri, en San Luis, lo que hacen es que por el prefijo 314 de la ciudad, hicieron un llamado y la propia municipalidad compró una cantidad enorme de calzoncillos blancos para romper un récord que era, en el fondo, y se acreditó, porque fue récord Guinness, llegó incluso un juez de Guinness World Records a las 14.30 y se llevó a cabo, entonces, se batió el récord de personas que llevan calzoncillos como sombreros, en total 355 personas llevaron romper interior en su cabeza. Mira el récord, pero bueno. Lo bueno es que se los pasaban, o sea, eran nuevecitos, no tenían hoyo ni nada y todos estaban bien informados. No eran guadalientos. No, estaban todos blancos, nuevecitos de paquete, participaron niños, mujeres, adultos, mayores y todo. Ahora, ¿para qué uno dice, bueno, para estar en el libro de récord? ¿Tú habréis participado? Sí. Yo también. Yo creo que si es que hace falta un poquito de locura frente a lo que se genera. Deberíamos proponer una actividad para romper un récord. Lleguemos con los calzoncillos en la cabeza, ya, pero además, ¿cómo es la palabra gualaliento? Qué buena, ¿cómo están gualala? Gualala. O están, ¿cómo se llamando? Están medio floppy, también, bueno, en fin, no me había ajustado. La siguiente información es reinteresante y también tiene que ver con, ¿tú has contado los países que has podido visitar? No, tú menos, porque tú ya no te quedan de dos. No, pero llevo la cuenta. Ah, yo no. Yo llevo cerca de 60. Cáchate, por eso este hombre sabe tanto. Pero lo que pasa es que necesitas plata, tiempo y empezar desde temprano. El caso de esta señora, oye, una mujer de Filipinas, la señora Luisa Yu, que con 79 años cumplió su sueño. Visitar la mayor cantidad. Visitó prácticamente, ahora, cuando dice todos los países del mundo, algunos dicen los que están en la Nación Unida y otros que no están ahí y otros que no son reconocidos completamente. Pero los países del mundo son cerca de 120, 130 aproximadamente. Quizás no fueron todos, pero digamos que los más reconocidos. Partió chica, entonces uno dice, ¿lo hizo sola? No, no necesariamente lo hizo sola, porque partió chica, obviamente, acompañada por su familia. Pero igual hay que ser súper aperrada. Porque una cosa, estar en las callesitas de Italia, así toda regiamente, comiéndose una pasta y tomándose un limonchelo. Y otra, estar en la India, en los mercados de Tailandia. La hizo toda la señora. La hizo toda. 79 años, como te digo, y el último 50, donde ya entendió como una, no sé, una meta, el lograr visitar la mayor cantidad de países del mundo y al final logró visitarlos casi todos. Como su bucket list. Hay personas que... 193 países, según ella. Que me parece una cifra que debe estar contando todo. Sí, es probable. ¿De dónde habrá sacado la plaza? Quizás ya cuando se transformó como una especie de que iba a cumplir el récord, tuvo auspicios de línea aérea. Los youtubers, los influencers. Exactamente. Que logran finalmente, a puro canje, lograr cumplir con el propósito. Pero se pasó, señora. Ya saben, ¿ah? Algún canje de viaje. Oiga, en las costas de Florida encontraron además un buque de guerra hundido. Esto ya... Porque hay tanta gente que practica el buceo que es más fácil que se enteren. No solamente por historia, de saber que algo pasó ahí, frente a las costas también de Cartagena e India. En Colombia también hay un galeón que está súper apetecible, lo quieren reflotar. Yo lo encuentro fascinante, me encantan esos temas. Sí, pero en este caso es un buque de guerra. Y ahí están, mira, de guerra británico. Pero es un buque antiguo, desde el siglo XVII. Y habían callado y se había hundido en 1742. Bueno, ahí están. Determinaron que los cañones eran británicos de 6 y 9 libras, que son 2,7 y 4 kilos, arrojados por la borda cuando encalló por primera vez. Claro, el banco de arena. Entonces le quitan peso para ver si después con el alza de la marea puede reflotar el buque. Claro. Y hay veces que no lo logra. Entonces, es interesante porque yo creo que hay muchas cosas por descubrir. Acá en las costas de nuestro país, ni te hablo, el Estrecho Magallanes, el Cabo de Hornos. Porque ahí era una suerte cruzarlo. En fin, o el Paso Drake, creo que el lejos es el más complicado y peligroso. Tanto así que por algo que se entusiasmaron, no por hacer más corto el viaje, sino más seguro, con el canal de Panamá. Porque cruzar era más costoso, más tiempo, pero también riesgoso pasar por el sur de Chile. Oye, esto también, ¿a quién nos lo ha pasado, digámoslo? Cuando estáis muy relajados y tranquilos, en un zoológico van a poner a dieta a un leopardo. ¡No! ¡No! ¡Mira, pobre, tan gordito! ¡Tan un petencio! Bueno, pero causa furor este leopardo justamente porque es gordito y abrazable. Sí, tiene una edad animal, 16 años, que pasaba la edad humana, 60, 70 años equivalente. Bueno, él ha engordado por una cosa, porque uno dice con los años, oye, pero si como lo mismo de siempre, pero es que te cambia el metabolismo, ya le pasó lo mismo. No está en su hábitat, está encerrado, por lo tanto, el consumo energético es menor. Mantiene su dieta, pero dicen que proceso de envejecimiento más, bueno, la falta de actividad física hizo que engordara un montón. Tienen problemas igual que nosotros, si uno está con sobrepeso, problemas de articulaciones, más riesgo cardiovascular. Así que, a dieta lo van a poner. Esto no sé, es que el osoológico así ya no... No. Bueno, es como el zoológico metropolitano, que yo lo encuentro horrible, terrible. Y eso que está en un lugar abierto, espacioso, pero... No, pero te acordás, ¿y el oso polar? Es que esa cuestión yo no sé cómo hubo tanto años. No, pero había otro, un oso pardo que estaba así, que todo el rato así. No, horrible, horrible. No, yo creo que eso también. Yo, ¿sabes qué? Antes era antizoológico, hasta que en Sudáfrica me di cuenta que hay pocos animales en su hábitat libre y que los safaris son todos con rejas, pero grandes. No los cuidan mucho, incluso dentro de estas reservas naturales entran los poachers en la noche y matan. Al cacería furtivo. Exactamente, entonces entiendo, los zoológicos tienen programas de enriquecimiento ambiental también y donde se van traspasando, intercambiando animales para la conservación de especies y es lo que hace el Winsow, por ejemplo, que tiene harto más espacio que el metropolitano. Sí, ese es un tema a discutir, porque yo creo que definitivamente tanto como se prohibieron los animales en los circos y hay toda una tendencia a evitar el uso animal con entretenimiento humano, los zoológicos también están cumpliendo ya la idea de tenerlos encerrados en jaulas, tratar de replicarles la manera posible mayor espacio y hábitat. Recrear su hábitat un poco dentro de mí. Oiga, sí, esto está muy interesante que tiene que ver con un comerciante que llegó con una carretilla con moneda y sencillo a pagar una cuenta porque están tan caras y esto es una manera de protesta, por supuesto. Esto ocurrió en Córdoba, Argentina, ahí llegan a tener un carretilla, un saco de moneda. Y carretilla. Sí, carretilla traigo. Y de billetes. Que lo encuentras genial. Porque tú que chais todo lo que lo deben haber llamado, está bien, debía un montón de plata, casi un millón de pesos en la cuenta, pero lo deben haber llamado todo el día, todos los días, que al final uno dice, ya, pero paren un poquito el acoso, porque quizás como en Chile que te llaman hasta los fines de semana. Además suele ocurrir que por el tema de la inflación, ¿no? Finalmente tiene una cantidad de billetes, pero el precio o el valor que tiene realmente es mucho menor y es bulto, es papel nomás. Entonces eso es lo que están planteando. Él se preparó otro caso para esta protesta, llegó con una polera que además hace ilusión al asunto que están viviendo. Entonces se leía, cuando vaya a apagar la luz, no diré nada, pero habrá señales, que es una frase que se ocupa mucho hoy día en las redes sociales, claro, que es cercano al millón de pesos chileno, pero lo llevó a Moneda Argentina, que está tan devaluada y cunde poco, que finalmente esa carretilla llena de billetes equivale a un millón de pesos. Lo banco, señor, lo banco. Así es. Gracias, Claudio. Nos vamos a la pausa y nos vemos con más Talk Show. ¡Vamos! Talk Show es presentado por House Brand, el café de los que saben disfrutar la vida. Árnica Sport, para seguir en acción. Bueno, estamos de la revés para contarte que a partir de las 22 horas TVMAS está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años y creo que, y queremos que pongas la atención a esto, por favor. Nico, el celo. Yo quiero que todo, papá. ¿Vamos? ¡A jugar! ¡Nico! Muy bien, Claudia, ¿te interesa Simple Red? Me gusta Simple Red, fíjate. Oye, ¿tiene adeptos y seguidores en Chile? Oye, pero más de lo que yo pensaba, agotaron las... Hay adulto mayor que le queda muy bien a este tipo de música. Mira, yo te voy a decir la verdad, no es como que yo pongo Spotify para escuchar a Simple Red, no. Pero son canciones super orejas que nos han acompañado toda la vida. Y marcó una generación completa desde los 90 en adelante. Gracias, Claudia. Gracias, Felipe. ¿Dónde está? Saluda a Lápiz, que ojalá el lunes ya esté de vuelta con nosotros y se recupere de la mejor manera posible. Dale, Lápiz. ¡Fuerza, Lápiz! Te queremos ver, sácate punta. Ya, nos vemos, que estén bien. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chau, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!